Si pudiera ser el dueño yo, nunca podrás olvidarme porque yo te di todo mi amor y eso tú muy bien lo sabes Me iré con el recuerdo de haber visto morir aquel cariño nuevo que encontré yo en ti mañana será otro día, quiero volverlo a vivir tratando poquito a poco de pensar menos en ti Siempre estoy pensando en ella, pensando que hará Siempre estoy rojando que vuelva mi llanto a calmar Pero cada mañana despierto con una ilusión de encontrarla en cada mañana y darle mi amor Siempre estoy buscando las cosas, un poco de ti Hoy en la dulce sonrisa de un niño, la fe que perdí Pero cada mañana despierto con una ilusión De encontrarla en cada mañana y darle mi amor Y darle mi amor Y darle mi amor Siempre estoy buscando las cosas, un poco de ti La dulce sonrisa de un niño, la fe que perdí La dulce sonrisa de un niño, la fe que perdí La dulce sonrisa de un niño, la fe que perdí Pero cada mañana despierto con una ilusión De encontrarla en cada mañana y darle mi amor Y darle mi amor Y darle mi amor Y darle mi amor ¡Epa! ¡Vamos las notas! ¡Muepa! ¡Vamos las notas! Gracias por ver el video.